Hay una boutique que está ofreciendo un servicio que le va a encantar, chéquelo. Cuando se escribe, cada trazo que queda plasmado en un documento revela algo especial de su autor. Y la firma es la marca indeleble de su personalidad, con carácter divertido o fuerte, sin importar qué tipo de instrumento de escritura se utilice. Aunque si deseas agregarle los adjetivos elegante y clásico, no hay cómo utilizar un plumín de tipo fuente. Puede ser tan sofisticado como el que Mont Blanc presentó recientemente, el Meisterstock Solitaire Blue Hour Skeleton 149. Un plumín artesanal de oro de 18 kilates rodeado, su capuchón y el depósito están delicadamente esqueletizados con un diseño de camuflaje urbano. Su apariencia es imponente, pero lejos de lo que muchos piensan, es muy fácil escribir con este tipo de instrumento. Muchos clientes tienen miedo a utilizar pluma fuente porque se les llega a cortar la tinta, o sea que sienten que manchan, o sea que no es adecuada para ellos. Pero antes de descubrir el secreto, conozcamos a fondo cómo funcionan. Una pluma fuente es una placa de oro que por la parte inferior tiene unos canales. La tinta va a atravesar estos canales y se va a dirigir a la placa de oro y en la punta es donde va a terminar la tinta. Esto significa que nosotros, al escribir, vamos a plasmar la punta sobre el papel sin necesidad de presionarse. Para la escritura sea fluida, debes elegir entre los diferentes puntos, como fino o mediano, que puede tener un ángulo amplio sin que la punta se despegue del papel, el grueso o doble grueso, que es un punto plano, y para poder escribir con este es necesario tener un ángulo de rotación mínimo, y el punto oblicuo, que es sesgado y se acopla perfecto a los zurdos. Si alguna vez han deseado escribir con este tipo de instrumento de escritura y les da miedo, hay una prueba que les va a decir cuál es el mejor punto que pueden utilizar. Aquí estamos con Edmundo Velasco, él es experto de Montblanc y nos va a ayudar en esto. Lo que vamos a hacer a continuación, se llama Vespo, cuando gusten se puede agendar y lo que va a hacer es que va a medirnos sus parámetros de velocidad, rotación de la mano, presión que hacemos sobre el papel, y nos va a indicar cuál es el punto que es recomendable para nosotros. Este programa utiliza un pluming fuente que incluye un sensor, el cual será el puente de comunicación entre nosotros y la computadora. Es necesario escribir un texto de la manera habitual y la firma. El programa realiza diferentes gráficas que indican ángulo de movimiento, velocidad, rotación, presión y ritmo, para dar parámetros más o menos como estos. La fuerza de escritura promedio es de 0.92, es relativamente alta, lo que se indica una caligrafía con carácter y segura de sí mismo. La velocidad de escritura, su velocidad máxima de escritura asciende a 72,8 centímetros sobre segundo, y con una velocidad promedio de 0.1. Posee las características de una caligrafía dinámica y temperamental. Después de realizar esta prueba, te recomendarán el mejor pluming de acuerdo a tu escritura. Y si ya eres un experto, también existen ediciones especiales como los puntos ultrafinos, oblicuos izquierdos, punto de caligrafía utilizado mucho en Asia para una escritura muy lineal, y finalmente el llamado soft, que recuerda la escritura con una pluma tradicional. Para saber cuál es el que mejor te va, acude a la boutique Mo Blanc en Presidente Mazarik. El servicio Bespoke no tiene costo. Solo necesitas hacer una cita y el experto estará listo para descubrirte a través de tus trazos. Con imágenes de Elías Mateos, informó Jessica Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!